Hoy comienza el día, el día histórico para nuestro movimiento, y me refiero a Morena, pero también al cantonismo. Me refiero al movimiento que han hecho ustedes, mujeres, hombres, jóvenes, en los 17 municipios del Estado. Vieran qué orgulloso y qué feliz me siento trabajar por Tabasco con todos ustedes. Así que les invito a que hoy participemos en la Asamblea Informativa con todo ánimo, con toda alegría, con todo dando la cara por nuestra querida tierra y sabiendo que tenemos la razón. Y el pueblo así nos los dice, todos los días, todas las noches, en todos los lugares de nuestro queridísimo Tabasco. Hablándoles desde mi corazón, les diré y les afirmaré algo. Vamos a estar en la encuesta, vamos a ganar la encuesta, y vamos a ser el mejor gobierno que ha tenido la historia de Tabasco. Thanks for now. Chau! Thanks for now! Claudia Flores! Bye! 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 Gracias por ver el video.